Hola, soy María Cecilia López, sobrina de Blas López, un tío al cual sus sobrinos tuvieron el privilegio de tenerlo muchos años y de compartir con él la belleza de lo lindo, del amor por la colección y del encuentro con un mundo mágico. Para nosotros ha sido un enorme placer tener la posibilidad durante largos meses aprovechar estas bellezas y compartirlas entre nosotros, disfrutar los recuerdos. Queridos amigos y clientes de Monji y Compañía, les queríamos presentar la tercera subasta del año correspondiente a una colección singular de muebles, pinturas contemporáneas, objetos decorativos que pertenecieron al señor Blas López Cafarena. Su innegable sentido artístico lo hicieron admirar desde muy joven la obra de los pintores chilenos de su generación, Mata, Tascam, Ricardo Irarrazabal y en general toda esa vanguardia de escultores como Raúl Valdivieso y Marta Colvin, que fueron los grandes objetos de su interés y que los combinó magistralmente con una colección de grabado que fue adquiriendo en los distintos viajes de placer y de negocio que le tocó hacer en su vida, las mejores galerías de Nueva York y de Buenos Aires y también de Europa, con obras de Modigliani, dibujos de Fujita, obras importantes de Miró, unas litografías de Picasso y una colección importante de aguas fuertes de Mata. Para montar esta residencia Blas contó con la asesoría de dos amigos y profesionales durante más de 40 años. Me refiero a la compañía de Omar Mutz, destacado decorador argentino, y Juan Carlos Quintana, que fue restaurador y el gran gestor de la conversión de esta casa a lo que es hoy día. Invitamos a nuestros clientes y amigos a visitar esta preciosa residencia y su colección que será subastada por nuestra organización a partir del día 15 de octubre en horario continuado de 10 a 7 de la tarde hasta el comienzo de la subasta que es el sábado 23 de octubre a las 11 y media de la mañana. Muchas gracias.